Las bardas, los espectaculares y las lonas que están llenando a Chiapas con el nombre de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, las están poniendo sus seguidores. Esto lo declaró el diputado federal de Chiapas, Joaquín Cebadúa Alba. Lo que yo me he enterado como parte de este comité es Claudia, es de que hay algunos esfuerzos ciudadanos que en esta efervescencia de esta vida política nueva que estamos viviendo, están en su derecho también como ciudadanos de tener esa libertad de expresión. Yo no he visto llamados al voto, no he visto llamados a una candidatura, no he visto llamados a un cargo de elección popular, yo lo que he visto es llamados a conocer el trabajo de las personas y eso no está prohibido por la Constitución. Al diputado como procurador de la Constitución se le preguntó por la posible violación al 134 que precisa sobre la restricción del uso de nombres e imágenes para promocionarse con recursos públicos. Esto contestó. Yo no lo veo así, yo lo que veo es una expresión libre, ciudadana y que no esté enfocada en una persona, yo veo de varios, veo varias expresiones de proyectos estatales que se han venido haciendo, veo varias expresiones de proyectos nacionales, hay algunos que se podrían asociar hacia la doctora, pero hay otros que se podrían asociar hacia alguna de las otras personas que se está perfilando hacia lo que viene en el futuro inmediato en la Cuarta Transformación. El diputado de Morena aseguró que son diferentes y que es válido que se ejerza la libre expresión de la ciudadanía por manifestarse por una persona a través de bardas, lonas y espectaculares. ¿Eso no hay promoción adelantada de imagen? No, no, por supuesto que no. La promoción adelantada de imagen sería si tuviéramos el nombre de una persona asociado a un puesto con un llamado al voto en un territorio geográfico específico. Y eso no lo he visto yo en ningún lugar. ¿Moralmente es válido, diputado, el hecho de que se esté promocionando aquí en el Estado de Chiapas? ¿Es moralmente válido, aunque sea legalmente válido? Lo comentaba hace rato, estamos viviendo una nueva política. La política del viejo régimen del PRI, que luego se hizo del PRIAN, estaba basada en que todas las personas, en base a la disciplina que era hacer lambiscón con el titular del partido, con el dirigente del partido, en base a la complicidad, a las relaciones de complicidad que establecían por los actos de corrupción, pudieran ir ascendiendo en los puestos de elección popular. A Joaquín Cebadúa se le recordó la crítica que Morena le hacía al Partido Verde por promocionar de manera adelantada a sus candidatos, pero de nuevo, aseguró que son diferentes. Se criticó muchísimo, yo lo hice en su momento también, el uso de recursos públicos de todos los mexicanos para hacer una promoción personal disfrazada en ámbitos geográficos que no correspondían en absoluto. Se criticó durante muchos años que con trampas, como la organización Esta Amigos de Fox, se recibiera dinero del extranjero para hacer campañas anticipadas. No nos olvidemos que Vicente Fox, faltando dos años para la elección, justo dos años antes de la elección, sacó un primer spot de dos minutos que costaba millones de pesos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.